Muchachos, la familia, agradecer en nombre de los chicos del liceo, esta presentación es para ellos, ¿cierto? Es de ellos, entonces démosle un fuerte aplauso a los muchachos que les agradezco este último nivel. Muchas gracias por estar acompañando este día tan importante. Preparamos harto esto, fueron muchas horas de ensayo, no es fácil parar un concierto, así que de verdad que un aplauso fuerte para los muchachos, muy bien. Muchas gracias por estar acompañando este día tan importante. ¡Gracias! 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 Don Víctor Jara, 40 años de su muerte también o post-mononaje con el Tinku y ahora vamos a cantar vamos a cantar un tema de Horacio Sabinas que lleva por el título Tatati ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!